En vivo a la sede del Poder Judicial porque ya llegó la ex-premier Betsy Chávez a esta dependencia. Estamos viendo imágenes en vivo del Canal del Estado. Adelante. Parece que está en el asiento posterior, parece que ella viene en el asiento posterior y va a iniciar el recorrido. Vamos a ver qué tan rápido la van a bajar a la puerta 6 del Palacio de Justicia donde está el ingreso teatonal. Esperamos un momento y estamos registrando en vivo todas las imágenes de la llegada de Betsy Chávez a Palacio de Justicia. Nuestro camarógrafo tiene el momento. ¡Wow! Son muchos efectivos policiales, la seguridad extrema que la está custodiando. Ahí baja ella, ahí baja ella. Semblante tranquilo, diríamos que hasta sonriente, diríamos que hasta sonriente y empezamos el recorrido por los pasadizos del Poder Judicial. La están trayendo un poco rápido, un poco rápido. Estamos transmitiendo en vivo por Justicia TV. Transmitiendo en vivo por Justicia TV. Betsy Chávez en Palacio de Justicia donde se va a poner a disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que preside el juez Juan Carlos Checkley. Ella afrontará 18 meses de prisión preventiva en tanto dure la investigación por delito de rebelión, por haber acompañado supuestamente al expresidente Pedro Castillo a dar un golpe de Estado anunciando el cierre del Congreso en diciembre del año pasado. Damos vuelta por estos pasadizos. Hay un pasadizo largo que conduce hacia el ascensor. Sin embargo, no sabemos si van a tomar el elevador para el tercer piso, la oficina del juez Checkley, o tomarán las escaleras. Vamos a estar atentos. La cobertura es un tanto difícil. La seguridad extrema ingresó. Ingresó a la oficina. Aquí parece y será sometida a una audiencia de control de identidad donde le van a pedir sus datos personales. En presencia de su abogado se le va a dar a conocer los derechos que la asisten. Imágenes en vivo entonces de la llegada de Betsy Chávez al Poder Judicial donde va a tener una reunión, una audiencia con el juez a cargo Juan Carlos Checkley donde se le hará también todo el tema de su identidad, identificarla. Llama la atención porque el contingente policial es enorme, me atrevería a decir, cerca de 20 efectivos. Se le vio tranquila, calmada, inclusive, lo decía la colega de Canal 7, hasta sonriente, ¿no? Y ahí vemos cerca de 20 policías. Vamos a escuchar parte de este momento. Seguimos caminando. Seguimos caminando. No sabemos si ella tiene algo que decir. ¿Doctora Chávez? Otro pasadizo más. Y seguimos camino al juzgado. Tomada del brazo por dos mujeres policías, Betsy Chávez sigue por estos pasadizos hasta ponerse a derecho a la oficina del doctor Juan Carlos Checkley. Vemos entonces cómo continúa, ¿no? Este momento donde se le ve marrocada, tiene las manos con una especie de cobija encima para que no se le vean los grilletes, un semblante tranquilo. Y se está presentando la audiencia de control de identidad. Jefa de gabinete, Betsy Chávez, investigada por el presunto delito de rebelión al juzgado supremo de investigación preparatoria para la audiencia de control de identidad a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley Soria, quien recabará los datos personales de la investigada Betsy Chávez y le hará conocer sus derechos que le asisten. Él está respondiendo entonces a las interrogantes en este control de identidad de la ex premier que está siendo investigada por los delitos de rebelión y conspiración en el marco del fallido golpe de estado del pasado 7 de diciembre a cargo de Pedro Castillo. Vemos entonces importante grupo de efectivos policiales que la han acompañado hasta la sede del Poder Judicial. Ahora tendrá la audiencia con el juez a cargo Juan Carlos Checkley y está pasando en estos momentos por el control de identidad donde brindará sus datos personales. Recordemos que ella quería que la prisión preventiva en su contra se diera en Tacna porque ella manifestó que tiene arraigo en esa ciudad, situación que no ha sido permitida por la justicia y la han trasladado a la ciudad de Lima. Se tienen que realizar todas las diligencias y en las próximas horas vamos a ver a qué penal, en qué penal ella será recluida. Es así que la Policía Nacional pone a disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para el control de identidad de la ex ministra Betsy Chávez. Este control de identidad estará a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley Soria quien va a recabar los datos personales de la investigada. Ella en estos momentos está sentada junto a la policía quien le está sacando las esposas para que pueda brindar sus datos personales en esta audiencia de control de identidad. Vemos entonces cómo le han retirado las esposas. Se quita esa bufanda que cubría sus manos para que no la vieran en esa situación y ahora va a responder a las interrogantes en este control de identidad a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria. Ya se encuentran entonces en las dependencias del Poder Judicial la expremier Betsy Chávez. Llegó hace cerca de 20, 30 minutos a la capital proveniente de Tacna y lo que ya les mencionaba ella quería que la prisión preventiva se desarrollase en Tacna ya que manifestaba que allí tiene arraigo no aquí. Situación que no fue permitida tendrá que cumplir los 18 meses de prisión preventiva en la capital y en las próximas horas esperamos saber cuál será su destino. Bueno, se habla del penal anexo Santa Mónica de Chorrillos de Mujeres que podría ser donde ella cumpla esta prisión preventiva. Aparentemente se le nota tranquila tras la quitada de esposas a cargo de la Policía Nacional entonces estamos esperando este control de identidad a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley que en breve se hará presente para poder concretar y recepcionar toda la información en esta diligencia de control de identidad. Abogados penalistas han manifestado que Betsy Chávez podría pasar hasta 20 años en prisión por los delitos de rebelión y conspiración. de la fiscalía el fallo en primera instancia que rechazó el pedido de 18 meses de prisión preventiva para los ex ministros también Willy Huerta y Roberto Sánchez por el presunto delito de rebelión y conspiración tras el golpe de estado que perpetró Pedro Castillo el 7 de diciembre Recordemos un poco sobre la audiencia que se dio el día lunes donde la fiscalía mencionó que no encontró arraigo laboral y domiciliar por tanto también dijo que existe riesgo de que ella pueda huir de la justicia por ello es que se le dictó esta prisión preventiva Bien, entonces está a la espera del juez a cargo de esta audiencia de control de identidad Juan Carlos Checley es Betsy Chávez quien tendrá que dar todos sus datos personales en el marco de este pedido de prisión preventiva de 18 meses que deberá cumplir en la capital hace minutos llegó proveniente de Tacna la vemos tranquila inclusive sonriente en algunos momentos y podría cumplir penas de hasta 20 años de cárcel ya lo mencionaba por los delitos de conspiración y rebelión está hablando la escuchamos a ver si podemos recuperar esos audios bien no está activado el micrófono parece del poder judicial vamos a ver si pueden solucionar ese problema técnico para escuchar sus manifestaciones como decíamos cerca de 20 efectivos policiales acompañándola en todo momento llega en Marrocada ahora le han quitado las esposas está dando su manifestación está brindando los datos vamos a escuchar a la colega de Canal 7 al personal de esta audiencia pero justo acaba de ingresar el magistrado Juan Carlos Checli para dar inicio a la audiencia de control de identidad vamos a ver si pueden solucionar el audio nos parece que es un problema del poder judicial para que podamos tener acceso a las manifestaciones a la comunicación que se está dando en estos momentos en el poder judicial en el marco de estos 18 meses de prisión preventiva en contra de la ex premier Betsy Chávez recordemos que cuando sale de su domicilio en Tacna también fue bastante accidentado un vecino que algunas personas indican es un familiar salió con un perro de raza peligrosa para atacar a un colega de RPP todo eso quedó registrado y ha generado también bastante escándalo ahora la defensa de Betsy Chávez ha indicado claramente que va a apelar y es más quieren presentar un recurso de avias corpus para que esta prisión preventiva quede sin efecto de 18 meses ella ha hecho varias transmisiones en vivo promocionando su nuevo libro por cierto y también indicando que le parece injusta esta medida de poder judicial sin embargo que la va a acatar está a cargo el doctor Juan Carlos Checley Soria quien recabará los datos personales de la investigada Betsy Chávez y le hará conocer sus derechos que le asisten además el magistrado también podrá disponer que el médico del poder judicial realice un chequeo para constatar el estado de salud en que reside el investigado mencionar también que esta diligencia es breve no más de media hora y cuenta con la participación de las partes procesales la fiscalía el abogado que en estos momentos no se hace presente aún bien hacemos